Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejado del mundo, tan cerquita de mí Ay, mi bien, como el río Magdalena Que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Ay, mi bien, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay, mi bien, no te olvides del día Que separo tu vida de la pobre vida que me tocó vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Ay, amores...